No sé si tú, porque las semanas disfracen Voy a negar diciendo que soy garbinejo Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en matica Yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré Corazos no, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré Yo te veré, yo te veré, yo te veré